Yo soy una pobre oveja de Jehová el buen pastor Él me ama oye mis quejas, está atento a mi clamor Él confortará mi alma en el hecho del dolor Me dará la dulce calma y salud mi buen pastor Mi pastor es Jehová, mi pastor es Jehová Sola no me dejará y en su amor me guardará Sola no me dejará y en su amor me guardará Estará siempre a mi lado Será mi consolador Su barra y su callado me infundirá mi valor Por montañas y broderas Jehová conmigo irá De Satán y de las fieras Él a mí me librará Mi pastor es Jehová, mi pastor es Jehová Sola no me dejará y en su amor me guardará Sola no me dejará y en su amor me guardará Sola no me dejará Yo poder contemplar a mi Dios Que bonito será Yo poder reírme con Él Y por la eternidad cantar Y alabarse un nombre tan glorioso Por el sacrificio de su hijo amado Ahora yo poder cantar a Él He aquí soy hija de Él Tengo que alabar su nombre He aquí soy hija de Él Tengo que alabar su nombre Que bonito será Que bonito será Y que bonito será Yo poder Que bonito será Lo sé Si serán los de, con la tenida yo me calme y hablar con él cara a cara, qué bonito si serán los de. He aquí soy hija de él, tengo que alabar su nombre. Creo en Dios, creo en Dios, creo en Dios. Yo sé que hay un Dios omnipotente, que todo lo que veo lo hizo él. Y no hay nada en el mundo que se mueva sin su autoridad y su poder. Y no importa que lo niegue el comunismo, ni que el ateo ignore a mi señor. Yo lo siento en mi vida todo el día, creo en él, creo en él, creo en Dios. Yo creo que envió a su único hijo a que se diera en la cruz por mí. Y quiso que derramara su sangre por ti, pecador y por mí. Y no importa que lo niegue el comunismo, ni que el ateo ignore a mi señor. Yo lo siento en mi vida cada día, creo en él, creo en él, creo en Dios. Escucha, oh Jehová, mi oración. Explora, mi oración. Inclina tu oído a mí. ¿Por qué no seré feliz, por qué no seré feliz, si me faltará tu amor? Dame, oh Dios, la protección Que con ansiedad te pido Para así yo no caeré Para así yo no caeré En manos del enemigo No dejes que me cubra Del mal las culestas sombras Ilumina mi camino Con el resplandor divino De tus fugidas auroras No me dejes atrás volver Tras las esfímeras glorias Tras las cosas transitorias Tras las cosas transitorias De este mundo tan infiel No dejes que me cubra Del mal las culestas sombras Ilumina mi camino Con el resplandor divino De tus fugidas auroras Ilumina mi camino Con el resplandor divino De tus fugidas auroras Una voz me dio Dice desde el cielo Sigue, sigue, sigue En voz de mí Ora, ora, ora No te esmayes Canta, canta, canta Para mí Vence y se me fiel Hasta la muerte Yo seré contigo Hasta el fin Luego tú estarás Allá en el cielo Donde tengo una morada Preparada para ti Preparada para ti Luego tú estarás Allá en el cielo Donde tengo una morada Preparada para ti Donde tengo una morada Preparada para ti De Cristo es la voz Que yo he escuchado Del Espíritu Consolador Él te ha dicho Mira a mi costado Derramando su sangre Por ti Sigue, sigue, sigue Hacia adelante Vení, vení, vení Vení, 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 vení Vení, 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 vení Vení, 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 vení Vení, vení, vení Vení, vení, vení 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 Mira, contempla, contempla a tu alrededor Todo lo bello que hizo Dios El cielo, las estrellas, el mar en su fulgur Algo hay que me habla y me hace comprender Que hay un Dios, que hay un Dios soberano Y que mora en mí Ver, ver lo verde de nosotros Y es todo el universo El fin en su orden Me dictan que hay un Dios, un Dios soberano Hay un Dios, que hay un Dios soberano Y que mora en mí Mira lo bello lo describe a él La naturaleza denuncia la obra de sus manos Contempla, contempla, contempla a tu alrededor Todo lo bello que hizo Dios Ver que él es real Y lo siento en mi ser En mi ser Que hay un Dios soberano Oh, sí Oh, sí Elevo un himno de alabanzas al Señor Y puedo ver así su mano que guiándome Todo el día está conmigo Yo vivo el Salvador Y al final de mis jornadas Le doy gracias Por tan inmerecidas Por tan inmerecida protección Y aún Y aún A la hora De acostarme Permaneces Conmigo Mi Señor Y así A mi lecho Muy tranquila Reposo Confiante En Yo en mi Jesús Y paso La negrura De la noche Alumbra Por su re Fulgente luz Votr 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 No En Si me asaltan temores o tristezas, si me oprime el maligno tentador, clamo a él y él me ayuda con presteza, pues de cerca a mí me sigue el salvador, pues tan solo pensar que está conmigo me inspira en nuevas fuerzas y valor. ¡Qué bueno es tener tan grande amigo y vivir bajo su santa bendición! ¡Qué bueno es tener tan grande amigo y vivir bajo su santa bendición! ¡Qué bueno es tener tan grande amigo y vivir bajo su santa bendición! Paz, tú me rescataste cuando perdida estaba y tú, un año sagrado y a ti me levantó. Hoy siento tu presencia, me gozo en lo profundo, no es el gozo que el mundo le brinda en el pecador. Es el gozo divino del Espíritu Santo que quita los quebrantos y nos llena de amor. Hoy siento tu presencia, me gozo en lo profundo, no es el gozo que el mundo le brinda en el pecador. Es el gozo divino del Espíritu Santo que quita los quebrantos y nos llena de amor. Que quita los quebrantos y nos llena de amor. Lo dice la Biblia, palabra sagrada. Que hubo un padre rico, su herencia le dio. A uno de sus hijos que quiso apartarse y el padre angustiado su herencia le dio. Y luego aquel hijo, con sus amistades, gastando su herencia, tan pobre se vio. Que ella sin dinero y sin sus amigos buscaba trabajo y su situación. La Biblia, palabra sagrada. Que era su pobreza extremadamente. Que criando cerdos son pobres de Dios De las algarrobas que ellos se comían en esta hambrienta jamás las comió Y luego que el hijo pensaba en su casa Pensaba en su padre que era todo amor Pensaba en su herencia que había malgastado Y lo había llevado a aquella situación Triste y camisbajo Regresó a su casa Y el padre amoroso El pueblo abrazó Lo cogió en su seno Y lo acariciaba Al hijo querido de su corazón Señor, tú sabes El anhelo que hay en mi alma Con llanto y ruego Me la será el corazón No consigo el sueño Porque casi no puedo Pensando en los países De este mundo perdido Yo quisiera ir al campo misionero Yo quisiera, señor, ir a predicar Imagino cuántos están muertos De esta vez Que hay un dios Yo quisiera, yo quisiera ir a predicar Solo tú resuelves mis problemas Solo tú, señor, me ayudarás Solo tú, señor, me ayudarás Porque sé que el enemigo Nunca en mí se mojará Iré, señor, donde tú me digas Yo quisiera ir al campo misionero Yo quisiera, señor, ir a predicar Y me imagino cuántos han muertos Sin saber que hay un dios Yo quisiera, yo quisiera Ir a predicar Yo quisiera, yo quisiera ir al campo misionero Yo quisiera, yo quisiera ir a predicar